Mire, nosotros primero, antes de participar, primero en las elecciones internas o en las primarias, como se le conoce, hicimos una amplia consulta con la base del departamento de Usulután, porque tal como era antes, es ahora también, los diputados se eligen de acuerdo a la circunscripción territorial, en este caso, Usulután. Primero, conversamos con ellos que si ellos estaban de acuerdo a apoyar la candidatura. Si ellos nos decían que no, no nos íbamos a inscribir, porque creemos que al final no es el diputado el que hace la campaña, sino que es la gente misma la que hace la campaña. Ellos nos dijeron, vale la pena, hay que ir, pero hay que inscribirse para ganar, y por eso es que hoy estamos aquí, para seguir representando a las familias más vulnerables del departamento de Usulután, para seguir desenmascarando la mentira, como por ejemplo la construcción de la Universidad Nacional en Usulután, que fue una promesa y que no se ha cumplido, y esperamos que se cumpla, porque esto no es cuestión de que si me guste o no me guste lo que hace un partido, lo que hace un candidato, sino que al pueblo se le da una oferta electoral, y es por esa oferta electoral que vos vas y votás. Y si al final elegís al funcionario y no cumple su oferta electoral, podemos hablar de que ahí hay fraude a la voluntad popular, porque la gente te eligió por una propuesta que hiciste. Entonces, la gente de Usulután, el partido primero, y fue por eso que como resultado nosotros tuvimos una victoria arrasadora en el tema de las internas, y pues estamos aquí listas para lo que venga. Primero, vamos a ganar esa diputación, porque así lo ha decidido la gente de Usulután, y muestra de ello eso, y a pesar de que es un departamento del interior del país, quiero contarles cómo hizo la gente para venir, cada quien pagó su pasaje, y a mí hasta me sorprendió, y me dijo, Marleni, la vamos a acompañar, queremos ir con usted, y aquí estamos. Y yo creo que eso es lo importante, el acompañamiento del pueblo. Yo siempre lo digo, de la mano de Dios y de la mano del pueblo, todo es posible. Marleni, ¿cuáles son las principales necesidades que usted ha observado en su departamento? Mire, lo principal es el abandono al agro. Si ustedes recordarán, en los 10 años de gobierno del FMLN, Usulután es donde están la mayor parte de las cooperativas proveedoras de las semillas certificadas. Esta vez se han visto afectadas por la inestabilidad que hay en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde no ha existido un liderazgo firme que dé continuidad a los proyectos de desarrollo para la agricultura en nuestro país. Como bien decía Manuel, nosotros hemos sido conocidos como el granero de la República. Se inició, y yo invitaría a los creadores de contenido, a los medios de comunicación, que vayan y conozcan cómo estas cooperativas productoras dan trabajo a hombres y a mujeres casi de manera permanente todo el año. Otro sector que nosotros sentimos que está abandonado es el sector de la juventud, porque la juventud históricamente no solo nuevas ideas, sino que todos los partidos políticos solo les han utilizado para pinta y pega, para pendoneos, para bicicleteadas. Pero hoy se hicieron muchas promesas que lamentablemente no se han cumplido. Si usted puede ver, en la gente que nos acompaña, hay jóvenes, hay una delegación de jóvenes, hay mujeres y hay veteranos. Y yo creo que también hay otro sector que está muy sentido y golpeado, es el sector veteranos, porque no se le ha cumplido lo que se le prometió. Cuando nosotros hablamos en la Asamblea Legislativa, no hablamos porque queramos un minuto de fama, hablamos porque mantenemos una comunicación permanente con la gente. Y lo que expresamos ahí es lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo dice. Y si no usted vea esa lejanía que hay entre el funcionariado actual y la población. En otros temas se dio a conocer que un sargento de la Fuerza Armada abusó de una niña. ¿Qué opina de esto? Ya que él amenazó que si decía algo le iba a implementar el régimen de excepción. Desde el primer día nosotros hemos dicho y hemos hecho ruido y les hemos dicho, tengan cuidado. Hay gente que está cometiendo abusos y yo quiero hacer público también que en Puerto Triunfo, departamento de Usulután, un capitán de la naval, está preso también por eso. Por haber chantajeado sexualmente a muchas mujeres, entre ellas una menor e incapaz de que si no tenía relaciones con él, iba a meter preso al papá y a la mamá. La menor accedió, ese militar está procesado y está ahorita detenido en las instalaciones de la Fuerza Naval de nuestro país. Y le invito a ustedes que vaya y haga una investigación en Puerto del Triunfo, porque el de la libertad no es el primer caso. Ya hay casos puntuales y en Puerto del Triunfo y la gente de Puerto del Triunfo me lo ha dicho a mí. Y por aquí anda Valentín también que puede dar fe, que él es de Puerto del Triunfo, que ahí ya un capitán de la naval también hacía abusos a las mujeres y les decía, si no te entregás, te voy a echar el régimen. Imagínese usted, una diputada irresponsable dijo una vez, es que a los padres de familia les hacen falta que los mareros les violen a las hijas. Entonces hoy los soldados hacen lo que antes hacían los pandilleros. Creo que ese es un abuso y es condenable. Y es condenable por varias razones. Una, porque es una menor de edad. Dos, porque hubo abuso de poder. Y tres, porque el Estado está siendo cómplice al no presentarlo, porque los debería de presentar en bóxer y amarrado de manos y pies. Y si es posible, de rodillas, porque eso a una mujer no se le hace. Una mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera, pero a la fuerza nada.